Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. Hoy conversamos con una chica puertorriqueña cuya historia a mí me ha fascinado desde que la conocí, porque ella es ejemplo de lo que es reinventarse y más importante, tener perseverancia. Keila Velázquez, mejor conocida como Kei, es la mastermind detrás del blog y boutique de viajesvamohaviajar.com. Hola Kei, ¿cómo estás? Hola Sara, ¿todo bien? Contenta de estar aquí contigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya yo mencioné que tú tienes muchas historias. Me gustaría que me nos contaras cómo surge este proyecto. Digo, antes de que nos hable de cómo surgió este proyecto, que yo soy fan y clienta, vamos a aclararlo. Quiero que nos cuentes cómo, antes de todo esto, cómo fue que tú empezaste, porque tú tienes dos maestrías, una en Relaciones Públicas, algo que yo no sabía, que tenía maestría en Relaciones Públicas, y otra en Diseño de Medios, en Puerto Rico y aquí también en Orlando. Y más, tú fuiste instructora de la Academia de Comida de Gastronomía, Le Gordon Blue, acá en Orlando. Y eso para mí me es como que, oh Dios mío, muchas cosas diferentes, pero cuéntanos, que salga de tu boca, cuéntanos. Pues te cuento la historia que cuando estaba acá en Puerto Rico, me gradué de Comunicaciones en Sagrado, hice la maestría, o por lo menos hice las clases de la maestría, sin terminar el grado en ese momento. Decidió aceptar una oportunidad de trabajar en Orlando, y una de las cosas más fascinantes que me presentaron en ese momento era que yo no tenía que saber inglés para hacerlo, que podía, con lo poquitito que sabía, tomarme el chance de arrancar y hacerlo. Y fue algo que vi un poquito tarde, porque yo tenía 23 años en ese momento, y casi todas las personas que iban a ese programa tenían 18, 19 años, así que fui como la viejita, al corillo de los jovencitos, y me tomé la oportunidad. ¡Viejita a los 23! ¡Ok! Exacto, viejita a los 23, pero se sentía bien awkward, ¿verdad? Pero la pasé súper brutal. Y eso me abrió puertas, me abrió puertas para estar en Orlando. Ya en ese momento, pues ya había descartado básicamente el hacer la maestría, porque me había ido, me faltaba la última clase, terminar la tesis, estaba acá, pues allá en Orlando, luchando con el inglés, con unos trabajos en español luego, porque me puse a trabajar para una compañía de comunicaciones en español como cobradora, eso era lo más que podía hacer sin saber el idioma. En esos momentos, pues, conozco una supervisora, que una de mis supervisoras, que era puertorrique, o sea, que es puertorriqueña, y ella me dijo, yo creo que todavía no es como que potencial, pero esto del idioma te tiene como que atrás. Te tiene estancada. Y me ayudó, exacto, me tenía súper estancada. Ella entonces ahí empieza, en la hora de almuerzo, a sentarse conmigo, a que yo le leyera libros, a que ella me corregía la pronunciación, ella me contestaba preguntas de que yo tenía en relación a que eran ciertos términos, como decir cosas, y como ella era mi supervisora, cuando ella sintió que ya yo estaba un poquito más cómoda con el idioma, y esto estamos hablando más o menos de un periodo de quizás seis, siete meses, de que ella se sentaba conmigo como de casi todos los días, así en la hora de almuerzo. Ella fue como que para mí... Ella es tremenda mentora. Definitivamente. Porque no mucha gente hace eso. Exactamente, exactamente. Para mí, el nombre de ella es Yomara Cardona, donde quiera que esté, siempre le he hecho las mil bendiciones. Muy bien. Porque de verdad que me ayudó mucho. Sin ese primer pasito no hubiese logrado todo lo demás. Y para mí fue súper frustrante, de alguna manera, cuando ella decidió moverme de su equipo, porque ella era jefa del equipo en español, y pues ella quería que yo me fuera al de inglés, porque ella sabía que yo tenía oportunidades de seguir creciendo si me iba para el otro. Así que básicamente me movió. Siempre le tenía la broma de que ella lo que quería era deshacerse de mí. Pero literalmente eso me abrió puertas. Eso me abrió puertas porque ya entonces cuando me mudo para el departamento en inglés, que obviamente jamás en la vida era nada... O sea, yo no sabía hablar inglés. Y de la nada es como que estoy atendiendo llamadas en inglés. Y a veces la gente me montaba un relajo y era como que... Obviamente ahí tú ves un poquito del discrimen, o sea, de toda esta línea de cómo pueden tratar quizás a una persona hispana en los Estados Unidos cuando no sabe el idioma. Y ahí aprendí yo también a tener paciencia y a moverme hacia lo que me gustaba a mí en ese momento, que era lo de la educación. Empiezo a trabajar en una universidad que era en línea también, haciendo lo mismo que yo hacía, básicamente ventas, admisiones, ese tipo de cosas, a través del teléfono. Y conociendo gente, conecto con alguien que me dice, mira, estamos buscando a alguien para esta universidad que hable español. La necesidad es que hable español. Porque abrimos un programa que es para estudiantes en español, hispanos, y no tenemos personal en español. Oh, wow. Solamente tenían profesores en español. Entonces, cuando los estudiantes tenían alguna queja, cuando necesitaban hacer procesos que tenían que ver con student services, que era el departamento, pues no había nadie que los atendiera. Así que en ese momento, cuando me presentan la oportunidad, pues me pareció como que súper genial. Y de hecho, en ese momento tuve un pay cut. O sea, me bajaron el sueldo, o sea, me bajé el sueldo yo, básicamente aceptando la oportunidad. Pero fue porque para mí era como que un pay it forward, porque era ayudar. Una manera de ayudar. Exacto. Exacto. Era precisamente ayudar a gente como me habían ayudado a mí. Quizás yo no iba a estar enseñándoles en ese punto, pero en realidad pues iba a ser como que una, yo sabía que iba a impactar vidas de la misma manera que lo habían hecho conmigo. Así que pues decidí agarrar esa oportunidad y ahí eso fue en Le Gordon Blue. Y en Le Gordon Blue empecé como personal del departamento de servicios al estudiante para específicamente el programa en español. Y ya entonces ahí estuve más o menos como un año. Me movieron a otro departamento de servicios de carrera. Y ahí empecé entonces a conectar con chefs y con personas de la industria, ayudándolos a ellos a buscar personal para sus restaurantes y preparando a los estudiantes para entrevistas, preparándolos para diferentes cosas. Y en ese momento, estando en ese rol, se me da la oportunidad entonces de estudiar nuevamente. Porque ya estaba un poquito más cómoda. Mientras trabajé en estos call centers, yo tenía tres trabajos a la vez. Así que ajá. Y entonces era un poquito difícil el pensar en estudiar cuando tenía que pagar la renta. Así que estuve en ese proceso así de los tres trabajos. Estuve básicamente como cinco años. Y ya entonces después, cuando me veo en esa comodidad, por decir así, que ya había pasado seis años de que había estudiado por última vez, pues entonces hago la maestría de diseño de medios. En ese momento ni idea, ni siquiera la opción de poder terminar la maestría que había empezado en Sagrado. No pensé que era ni siquiera posible. Pero entonces en ese momento, cuando yo creo que había pasado como un año de graduarme de la maestría de Full Sail University, que fue donde estudié esa de diseño de medios, se comunica conmigo una de las profesoras que había sido una de mis mentoras en Sagrado. Y me dice, mira, estamos tratando de atraer otra vez a todas las personas que se quedaron casi a punto de terminar la maestría. Y tenemos este proyecto. Y cuando ella me dice que el proyecto requiere que yo me vaya para España por dos semanas a estudiar algo para venir, yo dije, ¿cómo que qué? Esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Aquí es. Y ahí, en esa conexión que se da para, básicamente para terminar la maestría, es que yo tengo mi primer viaje internacional ever en mi vida, porque yo nunca había salido de Estados Unidos y de Puerto Rico. Y es la primera vez que se me da la oportunidad entonces de ver más allá. Cruzaste el charco. Y crucé el charco. Y entonces, eso fue como si fuera como que me enseñaron lo que era mundo y aquí, olvídate, la vida cambió. Eso fue como algo que a mí me impresionó tanto. Y yo dije, ¿cómo yo me voy a inventar el yo poder hacer esto siempre? ¿Cómo lo haces de tu vida? O sea, que esta sea tu vida. Y ahí, pues, entonces empecé a hacer un montón de research, empecé a buscar información y ver cómo yo puedo lograr esto. Obviamente, me pasaron 20.000 cosas en ese viaje que fueron como que una locura. Y yo lo escribo en mi blog un montón sobre ese viaje en particular, porque yo estuve cuatro días sin una maleta, sin poder cambiar ropa, cambiarme de ropa. Eso me pasó a mí en Italia. Esas son experiencias que uno nunca olvida. Y uno mejora. Nos reímos ahora, pero en ese momento. Pero en ese momento yo me he hecho a llorar en un mall. O sea, eso fue como que, pues, me pasaron un montón de cosas en ese punto, pero yo empecé a analizar cómo yo podía lograr cosas que me permitieran viajar, etcétera. Una de las cositas que pensé fue que yo quería dar clases. Y yo dije, porque ahora mismo todo lo que tiene que ver con clases online se está moviendo. Te estoy hablando que esto fue en el 2010. Y ya, pues, todo eso se estaba moviendo. Pues, entonces, en el 2012, perdóname, eso fue en el 2012. Y ya en ese momento, pues, entonces yo empiezo a jugar con la idea de dónde yo puedo dar clases, qué yo puedo hacer. Y una de las profesoras que estaba en mi universidad me dice, todo pasa por algo bien extraño. Yo le digo como que, mira, estoy buscando esta oportunidad. ¿Cómo tú empezaste a ser profesora aquí? Y me dice, mentira. No puede ser que esto es lo que yo necesito. Y yo, ok, ¿qué pasó? Y entonces ella me cuenta que está buscando a alguien que sea un suplente para una posición de la clase de comunicaciones. Y yo le digo, o sea, yo me acabo de graduar de mi maestría de comunicaciones. Acabo de llegar de España, terminé. Todavía en ese momento no me graduaba oficialmente de ceremonia y todo, pero ya tenía mi diploma, ¿no? Y entonces ella es la primera que me da la oportunidad de yo dar clases. Entonces ahí en Le Gordon Blue y pues ahí eso fue como arrancar y no parar y no mirar para atrás porque ya entonces de ahí en adelante siempre tuve una clase hasta que entonces luego me promueven a dirigir el departamento como tal de clases generales. Y ahí entonces yo era la que contrataba a profesores, yo era la que movía todo en relación al currículo y al itinerario de los profesores. Y para mí fue una experiencia que jamás voy a olvidar y que amo con el alma cada vez que puedo hablar de ella porque aparte de que personalmente crecí un montón, profesionalmente crecí como nunca en ninguna otra área porque de verdad me permitió empezar desde cero básicamente hasta estar en la administración y para mí fue una experiencia bien brutal. O sea, no tengo ni palabras para describirla, ha sido la experiencia de mi vida por decirlo de esa manera. Y pues obviamente conocí un montón de chefs espectaculares, aprendí de gastronomía, aprendí, comí hasta, qué sé yo, cerebro de cabra. Si quieres, por algo, cosas raras que comí. O sea, probé un montón de cosas. También expandiste el paladar. Exactamente. Eso yo creo que ha sido una de las cosas más emocionantes que he vivido en relación a carrera. Y pues entonces ahí lamentablemente llegamos a un punto en el que un par de días antes de yo salir a el gran viaje de mi vida, que ya yo tenía una posición alta, estaba ganando muy bien, tenía mi auto del año, había acabado de comprar mi casa, estaba como que con todo perfecto. Y dos días antes de irme para Europa por primera vez, hacer un viaje sola durante Navidad, con todos los lujos hermosos que jamás me había dado, me dicen, en un año cerramos la escuela, se acaba esto, no vamos a continuar con el brand, así que tienes la oportunidad de dejarnos saber si en enero cuando regreses quieres irte, o si te quieres quedar con nosotros este año de cierre. Y para ahí a mí se me cayó el mundo. Eso fue como una experiencia bien intensa, porque yo no sabía qué hacer. En dos días me iba a Europa, para Europa, a gastar dinero que posiblemente no iba a tener. De regreso, exacto. Ajá, exacto. Y se me hizo como que bien intenso, y fue uno de los viajes más emocionales, porque de verdad que yo tuve que, yo no sabía mucho en esos momentos, o sea, digo, todavía no es que sepa tanto, pero no sabía como ahora. Y era el buscar opciones económicas, pues no se me hacía muy fácil, así de la noche a la mañana, porque nada más tenía 48 horas y ya yo salía. Pero traté de hacer muchos cambios en mi itinerario para poder acomodar un nuevo presupuesto. Y entonces, pues nada, me fui, disfruté, disfruté, conocí París en ese momento, fui a Barcelona, fui a Valencia, pues la pasé espectacular dentro de todo. Y de ahí es que surge la historia de tu propósito de hacer el blog, o ya lo tenías en mente, o cómo. Correcto. Pues ahí empieza, vamos a viajar, empieza en ese viaje, porque en ese viaje en particular, yo tuve varias experiencias que quería compartir. ¿Qué pasa? A mí siempre, yo siempre tenía amistades o tenía gente en mi Facebook que a veces, pues, poblaban el Facebook de montones de fotos a veces que a mí no me interesaban o cosas así, y antes no existía esto de un follow, o sea, que tú tenías que verlo o verlo, era como no tenía otra opción. Bueno, pues entonces yo, pensando en que yo no quería volver loca a la gente que yo tenía en Facebook, yo abro una página adicional, un fanpage, para que la gente, para que mis amistades y la gente que se interesara en mi viaje, pues pudiera entonces verlo. Y entonces le puse así, vamos a viajar, porque yo le puse, yo lo que le dije a mí, a mi familia en ese momento fue, pues para que ustedes básicamente se vayan de viaje conmigo con las fotos y los videos que voy a poner. Ok. Yo lo abro para mi familia y de repente empieza gente desconocida a entrar ahí y a decirme cosas y todo eso, y entonces a mí se me hizo como bien interesante el interés que existía de la gente en hacerme preguntas y en hablar de eso, y volvemos para ese momento. Yo ni siquiera, yo recuerdo que el día antes de yo irme, yo había seguido la primera blogger de viajes ever. Yo nunca, yo ni siquiera había buscado información así, ni nada. O sea, en realidad yo estaba entrando en un mundo completamente diferente. Y me pareció súper interesante en ese momento, porque yo dije, adiantran, o sea, hay gente que de verdad hace esto para vivir, qué nítido. Y nada, fui a ese viaje espectacular, pongo todas mis fotos, videos, me pasaron cosas peculiares que compartí ahí, que hacía live. Yo despedí el año en París, ese año, y ese año fue el año del ataque terrorista. Así que yo tenía muchísima gente muy pendiente a qué me pasaba a mí en París. Y había gente que me seguía y me decía, me estás dando paz porque yo tengo un viaje y lo iba a cancelar, así que me voy a ir y qué sé yo qué. Y yo ni sabía quiénes eran estas personas. Y a mí me parecía tan emocionante el hecho de que, ok, por lo que yo te dije, tú vas a irte a viajar, qué chévere, como que me sentía especial en ese caso. Y nada, y ahí entonces básicamente así fue que nació Viajar. Yo regreso a Orlando, trabajo por ese año completito, y entonces ya culmina mi estadía en Le Cordon Bleu el 31 de diciembre del 2016. Y ya había organizado mi viaje para febrero 3, que entonces fue que me fui a conocer 14 ciudades diferentes en Europa, me quedé en casa de gente, y ahí pues ya ese fue el viaje como que me abrió las puertas a conocer otras cosas. Me fui por 43 días, solamente me gasté, no me gasté ni 3 mil dólares en todo. Wow. Porque la idea era esa, la idea, yo tenía un budget específico, y dormí en sofás de gente, hice couchsurfing, hice Airbnb. Y hablemos un poquito de, porque a lo mejor algunos de nuestros audioescuchas no saben lo que es couchsurfing. Yo recientemente fue que vine a escuchar el término y empaparme de lo que significa, pero han hablado de que viajaste sola, y eso a veces es un, o sea, no es un tema tampoco que la gente escucha mucho, de cómo especialmente las muchachas, las damas, viajan solas, porque pues el mundo a veces no es tan seguro como pensamos que lo es. Exacto. Pero también hay que dejar esos miedos aparte, y disfrutar de la vida y de los viajes y de otras culturas. Pero háblame de cómo tú has podido, bueno, primero que me, cuéntame, ¿cuál es el primer consejo que le puedes dar a una muchacha que está tratando de decidir si viaja o no el viaje de su vida, pero lo tiene que hacer sola por X o Y razón? Y también, ¿qué otras herramientas, como couchsurfing, podrían utilizar también para viajes económicos? Ok. Ay, a las chicas, chicas, se tienen que atrever, se tienen que atrever porque estos son experiencias que te empoderan y te dan ganas de seguir viviendo y de hacer la diferencia, porque sabes que tienes eso dentro de ti que no te lo quita nadie, que es algo de que tú puedes solita, de que puedes arrancar y básicamente hacer lo que te dé la gana. En realidad, el viajar sola, yo siempre se los recomiendo a alguien, o sea, a todo el mundo, pero le digo a la gente cuando no se atreve, empieza poquito a poco. O sea, si tienes el sueño de viajar sola, pero el problema es que dentro de ti sencillamente no te atreve, empieza poquito a poco. Quédate en un hotel local, de donde vives, muévete quizás dos, tres horitas más lejos, si puedes, y entonces quédate solita en otro lugar y ve haciéndolo baby steps, porque la realidad es que lo que te estás perdiendo por miedo es una de las experiencias más ricas que puedes tener culturalmente, socialmente y personalmente, como creces aprendiendo, es impresionante. Y pues obviamente el prepararte antes es súper importante y parte de lo que yo me preparé en ese momento para ese segundo, o sea, para ese viaje que hice ya teniendo la página de vamos a viajar y que lo quise compartir, que fue ya cuando salí de Le Gordon Blue, pues para ese viaje yo me estuve preparando un montón. Yo compré los pasajes en octubre, yo estuve leyendo ya desde verano, porque obviamente no era solamente el viaje, me estaba preparando para una nueva etapa de mi vida, porque sabía ya que me iba a quedar sin trabajo, que había muchos cambios que venían, y entiendo que quizás eso en mi caso personal pues fue como un empuje más fuerte para yo poder entonces prepararme bien brutal para ese viaje. Y pues ahí fue que aprendí sobre Couchsurfing. Parte de lo que yo hice para prepararme para ese momento pues fue que yo abrí mi casa para que fuera Airbnb. Yo había conocido el término de Airbnb en el viaje anterior que había hecho para París y para España y porque me había quedado en Airbnb. Pues yo decidí abrir mi casa para que fuera Airbnb. En esos momentos cuando yo empiezo a conocer a estos viajeros que empiezan a llegar a mi casa, me doy con mochileros. Yo tenía una pareja de Canadá que ellos llevaban dos años viajando. Ellos eran ingenieros de computadora, ellos trabajaban en el camino, ellos habían visitado ya casi 90 países, si no me equivoco, y estaban en Orlando. Y para mí fue tan impresionante su historia, pero yo dentro de todo de las preguntas que le estaba haciendo, obviamente le pregunté, ¿pero cómo ustedes pueden costear esto? O sea, es como que casi imposible para mí. En mi cabeza como que no cabía. ¿Cómo tú vas a pagar 40, 50 dólares la noche, todo el tiempo? Entonces me dicen, no, porque nosotros hacemos couchsurfing. Y ahí entro entonces al concepto. Para explicarles lo que es couchsurfing, couchsurfing es una red, o sea, una plataforma donde tú tienes, para los que conocen Airbnb, y pues saben lo que es Facebook, yo digo que es como si Airbnb y Facebook se casaron y tuvieron un bebé. Y entonces, básicamente la plataforma es así, porque es una plataforma para tú socializar, pero tú socializas con locales en las diferentes áreas que vas, pero tienes la oportunidad de que esos locales, al igual que obviamente se espera de ti, te pueden abrir las puertas de su casa, a cambio de que cuando tú vuelvas, o sea, cuando ellos vayan para tu país, donde tú tienes una casa, tú también le abras las puertas. Claro. Para que ellos no tengan que pagar. Y, obviamente, intercambios culturales, como por ejemplo, cocinar, o hablarle del país, o enseñarle del idioma, hay muchos diferentes tipos de cosas que pueden existir en este intercambio. Entonces, la plataforma te da la oportunidad de conocer personas que están dispuestas a abrirte las puertas en esas casas, y pues ellos te explican en ese perfil que ellos hacen, ellos dicen, pues mira, me encanta viajar, me encanta que vengan gente a mi casa, puedo aceptar tanto número de personas, estas son los accommodations, o sea, lo que está disponible para que tú puedas dormir, y esto es lo que te voy a pedir a cambio. So, ellos mismos te dicen, o sea, y es todo totalmente seguro, que eso yo creo que es lo más importante, o sea, que como Airbnb, que haya un tipo de, 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 ¿no? De que si te registras en este, en este programa, o en esta plataforma, si tú puedes viajar seguro, y de, y de saber que si cualquier cosa pasa, eh, pues, se pueden hacer a cargo de ti, o se puede hacer un claim, o sea, que es totalmente seguro. En ese, en ese particular, en Couchsurfing, Couchsurfing como tal, no, no hace la conexión de, de hacerse responsable de nada. Ok. Ellos, sí, ellos te dan la oportunidad de, de tú como viajero, cuando tú abres tu perfil, tú puedes pagarle a ellos una cantidad, para que ellos hagan lo que se llama un verification, que, la verificación de, 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 de que tú eres esa persona, ¿no? Exacto. Y entonces, eso aparece en tu profile, como que tú estás verificada. Yo nunca lo he hecho, para ser honesta, y esa parte, y a mí se me ha dado la oportunidad de que, pues, yo pude conectar con gente, pero, porque ya yo había conectado con otra gente, que dejaron reviews, que esas de la otra manera, que puedes, que puedes conectar. Entonces, si tú pones eso, esos, o sea, si tú eres, tienes un perfil, que tiene esa, esos reviews, pues, entonces la persona va a saber, obviamente, que tú eres real, porque tienes ya reviews de otra gente, que pueden dar fe, de que tú existes, y que eres real. Este, y pues eso es lo más, que, que uno debe buscar, aparte, o sea, el, el, la cosa de hacerte el, el, la verificación, lo puede hacer cualquiera pagando. Claro. Pero la parte de cómo tú interactúas con la gente, y el, y el punto de, de los reviews que te puede dejar alguien en cualquier otro país, pues, entonces, eso sí tiene un peso más, más grande, porque entonces, ahí, este, tú estás viendo que esa persona ha interactuado con un montón de gente a través del mundo, o a través de donde sea, o en su propia casa, que han tenido visitantes, y pues que ellos han, han reaccionado súper chévere, y que todo ha funcionado bien. Y pues entonces, así conecté, con varias gentes. Y yo quiero que me hables de la boutique, porque no solamente tienes el blog, en el blog tienes tu, tu tienda. Quiero que me hables cómo es que surge entonces hacer todos estos productos que son destinados a los viajeros, o sea, son para los fans de viajes, tienes camisas, tienes diferentes cosas, y tienes frases, la mayoría, bueno, creo que todas son en español, y quiero también que me hables un poquito de cómo es que, que surgen estas frases, que tienes estampadas en las camisas y en los productos. Sí, pues básicamente, la parte de la boutique abre cuando, la parte creativa, básicamente abre antes de yo irme para ese viaje, pero fue porque, por la falta de eso, yo busqué, de productos que querías utilizar de viaje. Exacto, yo busqué camisetas, yo quería como que comprarme algo que dijera que yo era viajera, porque como yo estaba ya con esta visión de que iba a empezar el blog, y iba a tomarme fotos, y iba a hacer algo bien chévere, y de repente no había nada, y encontré algunos, pero como que súper lejos, que no enviaban cosas, o sea, no, no hacían envíos internacionales, este, y encontré muchas en inglés, pero yo siempre vivo súper orgullosa de mi idioma, aunque lo macheteo con el, con el Spanglish, pero, este, siempre me, estoy bien orgullosa de español, y siempre me gustaba eso, de, de, de poder tener algo, lo que fuera en español, y, me fui con la idea de que cuando regresara, quizás por esa línea, iba a comenzar un negocio, porque obviamente me estoy yendo a gastar dinero, y regresando a no tener trabajo, o sea, tenía que tener una idea, de algo que iba a hacer, así que cuando llego, este, de ese viaje, pues empiezo a hacer todo, empiezo a prepararme, poquito a poco, pues a, a hacer todas las averiguaciones, encontré un equipo, para hacer impresos, para hacer todo, y como que, ahí, se juntó la idea, y el primero de junio del 2017, empieza la boutique de vamos a viajar, este, y ahí tenemos frases, que son básicamente, inspiradas en diferentes cosas, en realidad, hay muchas que están inspiradas, en vivencias mías, hay algunas que están inspiradas, en vivencias de amistades mías, este, hay frases que amigas mías, me han dicho como que, mira, y esta frase, y empezamos a jugar con la idea, y como que, ok, vamos a hacerlo, y, y ahí hago el diseño, todos los diseños son, son míos, pues, porque pues, yo estudié eso, puedo, puedo hacerlo, así que, que tengo esa ventaja, que no, no tuve que, hasta este punto todavía, eh, verdad, contratar a alguien, para que haga los artes y eso, porque los puedo hacer yo, y entonces, pues, básicamente, ahí comenzamos a sacar todas, empezamos con, eh, camisetas, y una línea de leggings, que tenía anteriormente, y ahora mismo, pues, estoy en la de pensar, en volver a traer eso, para, para, para la página, este, gorras, eh, y había, medias, ahora mismo, también, estamos en la de trabajar, el, el volver a la página, a traer eso también, y, y, pues nada, la idea era, el, que la gente, que se fuera de viaje, se sintiera, verdad, orgullosa, y, y emocionada, y tener algo estampado, que, que dijera, mira, me voy de viaje, me estoy gozando esto, esto es mi vida, esto es lo que me encanta hacer, y, y empecé con bien poquito, me acuerdo que la primera, la boutique tenía como, cinco diseñitos, eh, eh, al principio nada más, ahora ya, tenemos sobre 30 diseños diferentes, en la página, este, así que, eh, ha sido como, un ride super cool, porque la gente, me escribe, me manda fotos, de diferentes partes del mundo, utilizando los productos y todo, ajá, sí, he tenido de hito de todos lados, yo sé que, a todos los que nos están escuchando, yo tengo varias, como mencioné ahorita, que yo soy clienta de, de K, y ahí fue que te conocí, porque yo no sabía, que tú estabas acá en Orlando, eh, en el momento que, que empecé a comprar tus productos, yo tengo mi gorrita de viajera, tengo las camisas que dicen viajecito, tengo la camisa que dice, encanto de la isla, que se la compré a mi esposo también, digo, a mi, a mi hijo, eh, y, sé que mencioné al principio, el, el website, pero lo puedes repetir, y que la gente sepa dónde encontrarte, porque eso es importante, tanto para el blog, como para la boutique. Claro, pues la, la página como tal es, vamos a viajar, y es vamos a lo bricua, sin la isla al final, exacto, vamos a viajar, viajar.com, y entonces, en redes sociales, me encuentran, aroba, vamos a viajar, que, que es mi apodo, que está al final, todos juntos, vamos a viajar, que, este, con id puntito, al final, eh, y ahí entonces pueden ver todo, ahí pueden ver, mi diario vivir, mis loqueras, todo, y todos los productos también. y una de las cosas que pueden encontrar también en el blog, como ella di, como Kei dijo, que, que está subida, pueden también saber, eh, toda la, el último proceso de Kei, que ha pasado, porque ella después de tantos años de estar viviendo en Orlando, eh, se regresó a Puerto Rico, y ha pasado de todo, han pasado, empezamos con los terremotos, y con los temblores, después, después, que hubo, que asteroides que cayeron en la isla, eh, por supuesto, eh, estuvo la pandemia, eh, pero todo eso ella, ella ha escrito en su blog, así que lo pueden, lo pueden leer ahí. Exacto. Una de las, uno de tus posts, eh, escribiste los otros días, eh, una frase que a mí me gustó muchísimo, eh, que dice así, no se cambia la meta, solo se cambia el plan. Exacto. En estos momentos, ¿cuál es tu meta, y cómo has cambiado el plan para alcanzarla? Guau, eh, yo creo que la meta siempre va a ser el, el poder independizarme a un punto en el que yo pueda seguir conociendo el mundo, sin, sin mucho rush, sin tener que dejar nada atrás, o sea, siempre uno deja atrás, obviamente algo cuando sale de viaje, pero puede regresar de nuevo, o sea, y mi, mi idea es el poder, eh, seguir conociendo el mundo, trabajar mientras lo hago, eh, y, y poder seguir moviéndome, y yo creo que por eso fue que, que acepté la oportunidad que, que estoy, y en la que estoy ahora trabajando para una empresa boricua, que me llena de mucho, mucho, mucho orgullo eso, de que estoy, de que puedo, trabajar para una empresa puertorriqueña, que me ha dado la oportunidad, eh, me dio la oportunidad mientras estaba yo en Orlando, eh, estuve con ellos trabajando, eh, por contrato, por, por un año, trabajé desde Colombia, cuando me fui de viaje para Colombia, trabajé desde Canadá, o sea, y esta empresa, pues, me, me dio la oportunidad de venir a abrir un departamento acá, y, y pues, de verdad que, es algo que nunca pensé que haría, pero, me he disfrutado el proceso, y yo creo que, es, eh, seguir levantando esa escalera, hacia lo que, hacia donde quiero llegar, como quiera, o sea, este, así que, el plan se ha ido moviendo, eh, nunca pensé yo, que iba a regresar a Puerto Rico, eh, y mucho menos con una oportunidad de trabajo, nunca pensé yo, que iba a poder tener una oportunidad de trabajo, con una empresa puertorriqueña, después de que ya estaba, independizándome como tal, vela como empresaria yo, eh, con mi propia empresa pequeña, pero, pero pues, las oportunidades aparecen, a veces uno no se lo explica, y, sencillamente, encajan como una piecita de rompecabezas, y, y hay que atreverse, y, pues, ya he hecho tantas cosas en esta vida, que en verdad, un pasito más, pues, no, no le podía decir que no, en ese momento, y, y, y quería aprender de la isla también, un poquito más, que, pues, obviamente la pandemia, y los terremotos, me han hecho el trabajo un poquito difícil, pero, por ahí vamos, pero ahí vamos, bueno amigos, ya se nos acabó el tiempo, pero yo espero que al igual que yo, ahora todos se hagan fan, de Kay, y de, de sus hijas, historias, porque no es uno solamente una, tiene varias historias, así que, mil gracias amiga, por compartir con nosotros, en este episodio de Sara Domenech, el podcast. Gracias a ti, por invitarme, un placer, y un honor siempre hablar contigo. Qué bueno, bueno amigos, recuerden que me pueden escuchar, a través de las plataformas de podcast, de Apple, Spotify, Stitcher, y Google, y también podemos continuar la conversación, utilizando el hashtag, Sara Domenech, el podcast. Faith, y yo, ese entonces. chiste, chiste,